bienvenidos a un nuevo vídeo en las últimas jornadas hemos visto que desde la federación están ingresando al campo al campo de batalla nuevas armas que pueden dar un impactante giro en el conflicto en ucrania como se los decimos los expertos dicen que rusia está llevando al terreno una nueva generación de vehículos de combate de infantería de la línea del frente pero estos no son simples carros de transporte de tropas fueron pensados para ir mucho más allá algunos de los artículos que nos hemos encontrado dicen que los recién llegados bmp3 y pmd 4m son máquinas de guerra de última tecnología y que están cargadas de potencia de fuego agilidad sorprendente y una armadura robusta para proteger a sus soldados en el campo de batalla rusia se viene preparando para liderar esta carrera armamentística en el mundo y es por esto que este movimiento estratégico sugiere un cambio significativo en la estrategia militar que dirige el líder del kremlin bradimir putin y esto quiere decir o sugiere una mayor inversión del país para ser pioneros desde la base de una economía militar muchos de estos nuevos juguetes del ejército ruso han desatado el caos en las fuerzas de kiev a tal punto de que ya serensky ve la posibilidad de que el conflicto pueda llegar a su fin lo más pronto posible la prioridad para rusia ahora es ser vanguardista en el tema militar y esto intensifica los temores de una escalada de un conflicto ya más devastador algunos estadísticas nos dicen que mientras tanto la producción del bmp 3 han aumentado en un 20% en kurgan chamot una potencia de la industria de la defensa rusa destacando la capacidad de rusia para mantener su capacidad militar a pesar de las sanciones internacionales que traen exactamente estos nuevos vehículos a la batalla los invito para que se queden hasta el final del vídeo y nos acompañan en este nuevo contenido para hoy noticias de última hora bien vayamos un poco más despacio para entregar una información más detallada el bmp 3 y el bmd 4m representan la columna vertebral de la infantería mecanizada rusa para comprender estas máquinas es esencial retroceder y explorar la doctrina militar soviética que las influenció adentrémonos un poco más en la historia encontramos que después de los estragos de la segunda guerra mundial el ejército rojo soviético valoraba formaciones altamente blindadas capaces de romper las líneas enemigas este enfoque se reflejó en los vehículos de combate de infantería y fb como el bmp 1 que aunque robusto el armamento carecía de capacidad anfibia y destacaba fácilmente en el campo de batalla convirtiéndose en un objetivo vulnerable en otro punto encontramos que el bmp 3 introducido en la década de 1980 encara estos desafíos de manera decisiva apoyado por el ejército ruso y financiado por el mismo gobierno de rusia diseñado para conquistar tanto en terreno acuático como montañoso estaba equipado con un cañón principal de 100 milímetros de gran potencia que podría lanzar proyectiles explosivos para demoler edificaciones o misiles anticarro para eliminar vehículos blindados enemigos esta característica especial le permitiría al bmp 3 enfrentarse con igual eficacia a tropas enemigas posiciones fortificadas o incluso a columnas sorpresivas de tanques además contaba con un cañón automático de 30 milímetros y una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros que proporcionaban una lluvia de fuego contra objetivos más ligeros como vehículos blindados o helicópteros para cruzar grandes ríos y lagos el bmp 3 utilizaba chorro de agua para maniobrar rápidamente mientras que la suspensión avanzada introducida permitía ajustarse en terrenos rocosos y desiguales por otro lado el bmd 4 m tiene una historia distinta originado en el enfoque de la guerra fría hacia los asaltos aerotransportados la serie bmd se destacaba por ser lo suficientemente ligera para ser lanzada en paracaídas y lo suficientemente maniobrable para dominar el campo de batalla tras su despliegue el bmd 4 en una modernización del siglo 21 continuaba esta tradición al conservar su capacidad de lanzamiento aerotransportado mientras incorpora un motor potente heredado de su pariente bmp 3 para mejorar su movilidad además de mantener el cañón de 100 milímetros y el cañón automático el bmd 4 m está equipado con sistema de avanzado de control de fuego lo que lo convierte en un depredador más preciso en el campo de batalla además puede lanzar misiles guiados anticarros demostrando capacidades impresionantes para perforar blindajes todo ello en un tamaño compacto ágil los vehículos de combate de infantería bmp 3 y bm 4 m representan dos enfoques distintos dentro del arsenal militar ruso cada uno especializado en diferentes capacidades estratégicas el bmp 3 con su pesado blindaje está diseñado para resistir batallas prolongadas ofreciendo una protección robusta que permite enfrentarse directamente a las fuerzas enemigas con una potente artillería de 100 milímetros capaz de disparar proyectiles explosivos de gran alcance o misiles antitanque este vehículo ha sido mejorado para poder operar tanto en agua como en terrenos montañosos equipado con sistemas de avanzada que le permiten sortear obstáculos con facilidad y proporcionar fuego sostenido con un cañón automático de 30 milímetros y una ametralladora coaxial de 7,62 es ideal para atacar objetivos más ligeros como vehículos blindados o helicópteros por otro lado el bmd 4 m derivado de la era de la guerra fría con un enfoque de las operaciones aerotransportadas el ligero y ágil diseñado para ser lanzado en paracaídas detrás de las líneas enemigas aunque más vulnerable el fuego pesado está equipado con un sistema especial de filtración de el aire en bici que protege la tripulación contra amenazas químicas biológicas y nucleares esta versión mejorada del siglo 21 conserva su diseño aerotransportado de su pariente el bmp 3 con una movilidad superior además mantiene su cañón de 100 milímetros y el cañón automático ahora con sistema mejorado de control de fuego que lo hacen más precisos en el campo de batalla no contentos con esto el bmd 4 m también puede lanzar misiles guiados antitanque lo que le otorga capacidades sorprendentes para perforar blindajes a pesar de su tamaño compacto ambos vehículos desplegados en confianza por las fuerzas rusas han enfrentado duras pruebas en el conflicto de ucrania aunque ofrecen una combinación de potencia de fuego y protección contra amenazas tradicionales han demostrado ser también vulnerables ante armamento anticarro avanzado y tácticas con drones empleadas por las fuerzas ucranianas como respuesta la empresa rusa ken mabat ha acelerado la entrega de versiones mejoradas directamente a la línea del frente ucraniano las modificaciones recientes observadas en imágenes que datan del 18 de mayo del 2024 incluyen mejoras reactivas y preventivas diseñadas para enfrentar estos desafíos entre las mejores visibles se encuentra la adición del blindaje de la barra de los costados y una estructura de la jaula sobre el techo de la torreta el blindaje de las barras actúa como un escudo estático que desvía algunos proyectiles rpg antes de que impacten en el blindaje principal del vehículo aunque su efectividad puede variar la estructura de la jaula en el techo está destinada a detonar o desviar explosivos más pequeños montados en drones o incluso en drones de observación directa que las fuerzas ucranianas han utilizado con mayor frecuencia en sus ataques aunque estas medidas no garantizan su protección inquebrantable complican los ataques con drones y potencialmente reducen los daños infringidos además el paquete de mejoras incluiría el sistema de camuflaje térmico naka diseñado para reducir la firma del vehículo y dificultar su detección para las fuerzas enemigas equipadas con cámaras térmicas aunque su efectividad práctica está por comprobarse representa un esfuerzo por adaptarse al entorno cambiante del campo de batalla se especula que también podría integrarse el sistema de interferencia rp-377 pm1 capaz de perturbar la conexión de comunicación entre drones y su operador potencialmente neutralizándolo en el vuelo estas actualizaciones son una doble espada afilada si bien ofrecen un blindaje adicional y sistema de interferencia contra drones y ataques rpg su eficacia en el terreno sigue siendo incierta es probable que la fuerza ucraniana acuerden o ajusten sus tácticas en respuesta y estas mejoras no transformarán milagrosamente estos vehículos en tanques invulnerables sin embargo podrían proporcionar una protección crucial para las tropas rusas posiblemente reduciendo las bajas y permitiendo una acción más agresiva de los ifb en el campo de batalla de otro lado en las últimas horas se está hablando mucho de las nuevas armas que está utilizando rusia para bombardear a las tropas ucranianas en el frente de batalla con unas características muy diferentes a los que rusia suele utilizar en la línea del frente y son llamados los strana eu y dice que los ataques de rusia comenzaron el viernes anterior y terminaron el sábado en la mañana causando terror y destrucción a diferencia de los drones shahed o los geraniums este nuevo elemento operado a altitudes demasiado bajas evita ser detectado por la defensa de ucrania aún está en el estudio por parte de los analistas el tipo de dron y quién los está fabricando y al ser analizado los expertos encuentran que son indetectables y esto marca un antes y un después de la guerra ya que ucrania no estaba listo para un tipo de ataques con este nuevo dron puesto en escena en la línea del frente y en conclusión se habla que es el vehículo no tripulado más avanzado y mal de tal y que no coincide con las características originales de fabricación rusa esperamos que hayas llegado a la parte final del tv esperamos que hayas llegado a la parte final de este vídeo si llegaste a la parte final de este vídeo te invitamos a suscribirte al canal dejarnos tu manito arriba un contenido en la cajita de respuestas y a compartir esta información con tus redes sociales nos escuchamos en el próximo contenido dios te bendiga un abrazo